Bueno, un saludo a todos los compatriotas que están hoy reunidos allí en Santiago de Cuba. Eso es el reparto del salado, ¿no? Sí, sí. Yo creo que de los años de experiencia me ha demostrado que solo la unidad es posible precisamente ahí en el terreno, en la coincidencia, en el respeto, primero a la identidad de los grupos y también a las ideas e iniciativas varias. En sí, esto es un mundo diverso y el pensamiento humano es diverso y muy amplio. Por eso muchas veces hacen coincidir o mal coincidir estos tipos de factores que son coherentes y lógicos del comportamiento humano. Y entonces salen a relucir lo que son las llamadas diferencias y no nos ponemos de acuerdo para llevar a cabo un proyecto determinado que implica sencillamente una cosa tan valiente como la libertad de nuestro pueblo. Yo creo que todos los que están presentes y los que nos hemos inmersos en el proceso de esta lucha contestataria, estamos de acuerdo en que todos somos entidades, entes libres. Ya nosotros no hay que decirnos y nosotros no estamos sujetos a los arbitrios de las leyes. Sí, somos víctimas de esos arbitrios y de la represión. Pero nosotros hace rato nos hemos convertido en cimarrones de la resistencia dentro de un medio totalitario y de un mecanismo dictatorial que se nos ha impuesto. Pero nosotros somos entidades libres. Nuestro trabajo está enfocado y debe estar solo y exclusivamente enfocado a las aspiraciones de la población. Ese es el motivo esencial de movernos. No nos puede arropar por encima de todas esas cosas ambiciones personales porque somos un servicio de prestación en función de la libertad genuina de los seres humanos, de los cubanos. Cuando tengan presente eso, verán que lo que ha sido en un momento determinado la creación de determinados grupos como el Partido del Pueblo, el Movimiento Cristiano de la Liberación del Pueblo, verán que sencillamente más bien será mucho más efectiva esa función de trabajar en coherente, coincidir en un espacio de mutuo acuerdo y seguir caminando en rumbos, aunque muchas veces distintos, hacia un solo fin, hacia un solo propósito. Por eso el régimen se ha sostenido. Porque ellos, su única exclusividad de sostenerse y de permanecer allí, esencialmente es defender el poder. Pero eso le ha dado un resultado porque ha mantenido todas las herramientas y mecanismos represivos en función de una sola cosa, perpetuarse y mantenerse ahí. Y nosotros no nos ponemos de acuerdo para sencillamente alcanzar eso. Lo que queremos todos es la libertad. La Alianza Democrática Oriental, que es lo que Gordino desde el 2008, esto fue creado en Urquín por otros guineros jóvenes compatriotas que ya hoy emigraron, es sencillamente una plataforma para que todos coincidan en un espacio, para poder intercambiar los proyectos, para ayudarnos a que un proyecto determinado, incluso en el propio Santiago de Cuba, por ejemplo, que es donde están ustedes, de la zona del Caney, esas experiencias pueden repercutir en la zona de Altamira, o sencillamente en la zona céntrica de la ciudad de Santiago, o ahí, en el reparto del Salado. Eso es lo esencial de que ustedes puedan intercambiar experiencias y de que respeten la identidad de su grupo. La Alianza Democrática Oriental es una plataforma de trabajo abierta para que todas las personas colaboremos juntos. No vamos a anteponer ante todas las cosas nuestras voluntades o de esos arribistas, no. Sencillamente vamos a anteponer el deber que es esta empresa de servicio a la población. Todo lo que hagamos es para servir y para cumplimentar las aspiraciones de la población, de la juventud, para asegurar el futuro de los ancianos y también de nuestros hijos. Esto es lo esencial de eso. Ustedes se reúnen, perfecto, están ahí, van a hacer coincidir determinadas estrategias. Y cuando tengan que reportar a los medios, pues ustedes son el Partido del Pueblo, ustedes son Cristiano de Liberación, ustedes son la Unpaco. No es exclusivamente una determinada tipo de organización la que está llevando a cabo. Puede ser que el Partido del Pueblo haya sido desde la idea creativa de llegar a un momento determinado como hoy, por ejemplo, y hacer una reunión diversa. Y bueno, mira, esto es una iniciativa del Partido del Pueblo, por aquí están los grupos, tal, 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 y así veremos que van a fluctuar menos las diferencias. Y la sencilla razón de eso es de la identificación de los grupos. En eso está basada la alianza. La alianza está abierta y los invita a todos a participar en esa plataforma de trabajo. Nosotros, a pesar de todos estos años, que hemos sido objetos de fuertes ataques y de intenciones del régimen de destruirnos, pero hemos sobrevivido, porque hemos respetado la identidad de la gente. Porque nuestra labor y nuestro mayor propósito es ayudar a que los grupos se desarrollen, a que los líderes de cada grupo, importante, a que los líderes de cada grupo se superen y sepan cómo llevar a cabo toda la potencialidad de los activistas de sus organizaciones en sus localidades. Eso es lo importante. El problema de desarrollar el movimiento cívico interno está en potenciar la identidad de los grupos. Cuando le damos demasiado poder a la gente y al grupo, lo que sencillamente nos convertimos en cosas malas. Eso está demostrado y ahí se dio Fideicato y toda su generación. Entonces, es mejor desarrollar la potencialidad de los grupos y buscar una estrategia común de mutuo acuerdo, de mucho respeto y con mucha tolerancia para poder empujar más, porque no somos nadie. Ni nos creemos que tenemos el control absoluto de lo que es la lucha de la resistencia. No tenemos el control. ¿Sabes por qué no tenemos el control? Porque durante muchos años nos hemos dedicado mucho más cosas a promocionar lo que hemos querido ser para afuera y no sencillamente a indicarle al pueblo cómo es o cuál es el camino. Se ha avanzado mucho y se está haciendo eso de lo que estoy hablando. Lo he visto. En las organizaciones hoy se han ido madurando. Lampaco lo ha hecho. Lo ha hecho el Movimiento Cristiano de la Nación. He visto un resurgir de esa organización que dirigía el exceso a esas figuras de Osvaldo Payá Saldiña. He visto un resurgir muy bueno, al cual lo felicito mucho. Y así también está la labor del Partido del Pueblo, que es una organización de muchos años ahí en Santiago de Cuba y que se ha mantenido, ha sobrevivido a pesar de las limitaciones y de además obstáculos que es común en todas las organizaciones independientes que luchan por la libertad dentro de Cuba. Es común esto. Pero ha podido sobrevivir. Y Santiago es una ciudad muy complicada. Lo entiendo. Los exhorto. Los exhorto a esa labor en conjunta. Y a que no se dejen, no dejen ni confundirse, pero también que pase lo que pase, bajo cualquier concepto de lo que podamos, a veces muchas de las personas que dirigen las organizaciones que nos equivocamos, sencillamente su misión, la que los empujó a ustedes a ingresar a las filas de la resistencia, eso no se lo quita nadie. Y aunque actuemos mal, las personas que en muchas ocasiones cometen errores a la hora de división, pero eso no se lo quita nadie. Cada ser humano es un templo. Y ustedes son ese templo sagrado que primero tienen que velar y cuidar por su familia, por ser ejemplar ante su familia y después ser ejemplar ante la comunidad. Y tener eso, la política es el arte de lo posible. Es compartir con la gente, llevarle a la gente. Eso es lo que comúnmente dicen, no, esto era un político. El político es saber negociar, saber utilizar variables para dirigir y obtener mejores resultados. En una campaña, en una organización, en un grupo, en un proyecto comunitario o en un proyecto individual. Si alguien decide abrir un negocio individual, ¿cómo va a ser un triunfador en su negocio? Si tiene la capacidad y la sabiduría y la percepción para adivinar un poquito más adelante cuáles son los pasos que hay que dar para llevar a cabo un mejor negocio, una mejor microempresa. De ahí viene el éxito. Entonces a ustedes les exhorto a eso. Que siempre reflexionen sobre el camino, siempre antes que eso. Pero piensen en el por qué ustedes están aquí. Ustedes están aquí porque ustedes están luchando por las aspiraciones de la mayoría. No de la minoría. Esa es la democracia. Y ese es el único elemento que les puede dar favor para que ustedes triunfen en su propósito. Un abrazo. Muchas felicidades.